Hola, en este video vamos a platicar sobre lo que ha estado pasando desde hace algunas semanas con Facebook. Ha habido algunos rumores acerca de que Facebook va a empezar a cobrar. Esto no es cierto. No va a cobrar. Es un rumor, ha sucedido con otras redes sociales. En el pasado ha sucedido con, por ejemplo, Hotmail con el servicio del Messenger. Mucho tiempo se especuló que se iba a cobrar, ya no iba a ser gratis. Y básicamente el asunto es un problema de seguridad. La idea es ir recolectando usuarios que puedan ir mandando esta información, compartiéndola con sus otros usuarios, socializándola y entonces de esa manera poder tener como una base de datos de usuarios a los cuales poder empezar a robar cuentas, identidades electrónicas. Ya está sucediendo con Facebook. Les pido no peguen esto en los muros. La idea es ir captando gente, ir diseminando este rumor. La otra cosa que tiene que ver con Facebook es el otro rumor que sale a partir de algunas nuevas funciones de Facebook con respecto a seguridad. Y eso tiene que ver básicamente con, no con que la demás gente pueda ver las cosas que tú pones, sino más bien lo que tú puedes ver de esas personas en tu línea de tiempo. Entonces, si vas a esta parte que dice suscribir, descarga un despliego menú, y tú puedes seleccionar qué es lo que quieres ver tú de esa persona, no lo que las demás personas puedan ver de él. Por ejemplo, si ya no quieres seguir viendo los jueguitos, por ejemplo, la granja, puedes de esa persona, la suscripción, deseleccionar la opción que dice juegos, y entonces ya no vas a ver nada que tenga que ver con sus juegos. Y luego está este otro tema que es sublime con respecto a Facebook, que es el tema de seguridad. Facebook está tomando la idea de los círculos de Google+. Esta idea de los círculos es, todos tenemos círculos de amigos, los círculos de amigos de la escuela, del trabajo, de la escuela de los niños, por ejemplo, si los tienen, los amigos de tal lugar, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes estos círculos y la idea con Google es que tú puedas decirle a determinados círculos algunos mensajes sin que todo el mundo se entere. Entonces, lo que está haciendo Facebook de alguna forma es obligarte a que utilices las listas para que puedas decirle a determinadas listas los mensajes, igual que en los círculos de Google. Esto lo que hace es mejorar y obligarte a que utilices los sistemas de seguridad que ellos tienen para que utilices. Porque el primer filtro de seguridad eres tú, entonces, primero piensas el mensaje, que es lo que vas a decir, y luego piensas a quién se lo vas a decir. Sí cuesta un poco el trabajo hacer estas listas, ponerlas al día, pero yo creo que bien no vale la seguridad y sobre todo si están pegando esto de cuídate y cuídame, bueno, entonces empezarías primero por pensar los mensajes y luego por pensar a quién se lo vas a decir. Entonces, no todo el mundo nos tenemos que enterar de absolutamente todo de tu vida. Luego viene el otro tema que les quería platicar, que tiene que ver con el nuevo perfil. El cómo hacer el nuevo perfil, muchos ya lo tenemos activado, tienes que entrar al Open Graph, crear una aplicación. Esa aplicación no se va a publicar, pero es simplemente para que puedas acceder al nuevo perfil desde antes. Ya parece ser que el día 6 de octubre ya todo el mundo lo va a tener disponible, entonces falta poco. Y el nuevo perfil está estupendo, ahí me gusta mucho. Y tiene algunas cuestiones por ahí que vamos a ir platicando. Eso que se llaman los moots, entonces tú puedes publicar un mensaje con ciertas características que a los mercados los va a volver locos porque ya no es nada más contar los likes, sino que además también puedes de alguna manera determinar el estado del mensaje que estás mandando. Si es algo, por ejemplo, una muerte, pues no le vas a poner un like. Mucha gente sí se lo pone, pero a lo mejor no es una muy buena idea ponerle un like. Y nada más comentar. Entonces creo que eso es todo en cuanto a Facebook. Y lo otro que les quería platicar es, en esos días estuvimos en la Universidad Iberoamericana, ahí en Santa Fe. Lejos, lejos, lejos de donde estoy. Estuvimos en el taller de Sugar con Walter Bender, que es el director ejecutivo de Sugar Labs. Sugar es el sistema operativo que utilizan las computadoras estas de One Laptop Per Child, que es un proyecto súper interesante. Entonces estuvimos con él y con Pablo Flores, que es el Community Architect de Activity Central en Uruguay. Entonces nos comentó qué es lo que está pasando en Uruguay con el proyecto One Laptop Per Child, qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo negocio a partir del software libre. Y muy interesante la plática primero con Pablo, acerca de lo que está sucediendo en Uruguay. Y después con Walter. Bueno, hay la forma de hacer las actividades, cómo se desarrollan. Sí es importante saber algo de programación, un poco de Python. No sería nada malo. Hay módulos que están escritos en Small Talk, en Logo. Y esos son lenguajes de programación para los niños. Acercarles la programación. Así como de repente les acercas los jarrones con galletas o las botanitas y todo eso, acercarles la programación para que ellos puedan desarrollar actividades. Y también voy a incluir un pequeño fragmento de... Estuve trabajando con una computadora XO, que es la computadora que se vende en los 100 dólares. Está verde. Tiene cosas muy interesantes. Se conecta, detecta que otras computadoras similares a ella están alrededor y pueden conectarse para poder chatear, compartirse documentos, actividades, etcétera, y jugar. Entonces fue una sesión bastante, bastante interesante. Y vamos a tener algunos talleres sobre Python. Programación muy básica en Python para quienes no desarrollan o para quienes se interesan, que no tengan un perfil técnico per se. Y lo mismo para quienes ya desarrollan y quieren aprender ese lenguaje para hacer las actividades. También va a estar mucho, muy interesante. Entonces son actividades que vamos a tener para darle continuidad a estos talleres. Y bueno, creo que es todo. Entonces los dejo y nos vemos en el próximo videocast. Gracias.